Representando el gueto, representando la calle, cuatro en el micrófono, yo soy yo El impulso que nos mata es el mismo que reacciona Más de uno está en la cárcel por el alma que detona Se le juzga, se señala, su actuación se le cuestiona Pero prefirió su vida que la de otra persona La tormenta ha azotado y no pudo derribar Nos seguimos siempre de pie pues nunca dimos paso y falso Vamos con una misión que se proyecta hacia lo alto de la mano De mi Cristo con el cual yo tengo el pacto Existen trabas en la vida, puestas sobre el terreno Actitudes me cambiaron de no ser un niño bueno Conforme pasaba el tiempo me llenaba de veneno Pensé en tener todas las cartas y ni conocía el fuego Este es el barrio donde yo me crié Este es el gueto donde yo avanzaré Esta es la calle donde yo lucharé La luz de Dios la que me hace creer Este es el barrio donde yo me crié Este es el gueto donde yo avanzaré Esta es la calle donde yo lucharé Esta es la calle donde yo lucharé La luz de Dios la que me hace creer Este es el barrio donde yo he vivido, donde yo he crecido Nada de lo que yo tengo fácil yo lo he conseguido Pero con mucho esfuerzo y mucha dedicación He avanzado y poco a poco y cumpliendo la misión Pues Jesucristo el Rey de Reyes me da la inspiración Para llevar un mensaje directo a tu corazón Fui redimido, fui bendecido, yo fui escogido Desde el vientre de mi madre Dios me había escogido Escribo letras, escribo rimas y hago canciones Para recordarle al mundo que Dios sana corazones Desde un barrio humilde nacen las inspiraciones Me dicen evangelistas del gueto y las naciones Este es el barrio donde yo me crié Este es el gueto donde yo avanzaré Esta es la calle donde yo lucharé La luz de Dios la que me hace creer Este es el barrio donde yo me crié Este es el gueto donde yo avanzaré Esta es la calle donde yo lucharé La luz de Dios la que me hace creer Este es el barrio donde yo me crié La luz de Dios la que me mantiene de pie Me mantengo firme y así seguiré Luchando duro y mis sueños veré Sé que no es sencillo pero yo lucharé Para que la gente de mi gueto te puedan conocer Sé que tu mundo no lo cambiaré Pero si mi Cristo que te invito a conocer Esto es real no es solo instrumental El cual usamos solamente por cantar La intención es el mensaje llevar Y a las naciones el mensaje predicar Con el talento que mi padre me quiso regalar Soy vencedor y sé que hasta el final voy a llegar Por eso digo Yo venceré, yo venceré, yo venceré, yo venceré Con mi Jesús yo venceré, yo venceré, yo venceré Este es el barrio donde yo me crié Este es el gueto donde yo avanzaré Esta es la calle donde yo lucharé La luz de Dios la que me hace creer Este es el barrio donde yo me crié Este es el gueto donde yo avanzaré Esta es la calle donde yo lucharé La luz de Dios la que me hace creer J.B. Flender El evangelista del gueto D.I.J. Sayon La luz de Dios la que me hace creer La luz de Dios la que me hace creer La luz de Dios la que me hace creer La luz de Dios la que me hace creer La luz de Dios la que me hace creer